Tal cual, vive en equilibrio, mi querida Marce Altamirano, bienvenida. Muchas gracias, Barbie. Qué gustazo tenerte aquí, Marce. Hoy no sé cómo me veas, yo me siento muy al natural. Así debe ser. ¿Verdad que sí? En equilibrio. Muy verde, en equilibrio, mira que, mira, mira. Lo vas a conseguir. Eso. Oye, hoy vamos a platicar de algo que en el concepto, me gusta decir mucho la frase, en el flyer lo traemos todos o lo hemos visto, en todos lados sale y entonces hasta comerciales hay. ¿Y qué es la resiliencia? ¿Qué carambas es? ¿Cómo la describirías? Y más allá de eso, ¿cómo podemos utilizarla como herramienta de vida funcional, no como una palabra de moda? Me parece excelente. Y sí, justo a la pandemia le debemos de agradecer el que se haya puesto tan de moda esta palabra de ser resilientes, porque sí fueron dos años que no nos cansamos de escuchar este tema. Y la realidad es que sí. Vamos a partir por una definición muy sencilla de lo que es la resiliencia, que este concepto parte de tener las habilidades para que, a pesar de lo que te está sucediendo en la vida, puedas afrontar estos retos con éxito. Y con éxito se refiere a que no solamente lo sobrepases, sino que el acontecimiento que se te presente lo vivas de una manera que te haga sentir bien. Es difícil el poder pensar en algo malo y darle una connotación positiva, pero justamente por eso surge y por eso tan, vamos a llamarle de moda, el concepto con el tema de la pandemia. Para poner un ejemplo muy gráfico de lo que fue el concepto y de lo que es el concepto de resiliencia, durante la pandemia de pronto veíamos que en los balcones cantaba la gente, cuando estaba sin poder salir, que le hacían una ovación a los médicos, que de pronto hasta empezamos a ver cosas muy hermosas en la naturaleza, que era derivado de una situación que se había presentado. Entonces aquí es donde empezamos a ver ejemplos muy concisos de lo que a resiliencia nos estábamos refiriendo. En la vida tenemos que estar conscientes que una constante va a ser el que nos enfrentemos a sucesos que no nos gustan, a pérdidas, y en pérdidas me refiero de trabajo, de una relación sentimental, perder la salud forma parte también de las pérdidas, un ser querido. Piensen en cualquier pérdida forma parte de la vida. Sí o sí nos vamos a enfrentar a este tipo de sucesos. En la vida también sí o sí vamos a tener retos que van a estar ligados con situaciones que no nos gustan, pero que las tenemos que sobrepasar. Y en este sobrepasar la resiliencia a lo que se refiere es no solamente trates como de hacer que no pasó nada y sigue tu vida, sino vive un proceso muy consciente y saca lo mejor que tú tengas, recupérate de esto que está sucediendo, y además hazlo de una manera en donde al terminar este proceso todavía seas mejor versión de lo que eras cuando comenzó esta problemática que estás enfrentando. A eso se refiere la resiliencia. Es bastante complejo, ¿no? Como bien lo mencionabas, durante la pandemia nos enfrentamos a muchísimas pérdidas, quizá de una forma muy, muy, muy recurrente vaya. Perdíamos a un ser querido, perdíamos nuestro trabajo, perdíamos muchas cuestiones en general, y el cómo esa misma pandemia, esa misma situación nos orilló a volvernos un poquito más resilientes, sino yo creo que hubiéramos enloquecido, ¿no? ¿Cómo manejamos tanta energía, tantas cuestiones en una misma materia? Totalmente de acuerdo, Barbie. Además, dentro de todas estas pérdidas en la pandemia también hasta la libertad. Sí, todo, claro. Esta parte de no poder ir a donde quisieras, hacer lo que quisieras, también fue todo un tema. Y pues, bueno, en este proceso de ser resiliente no basta solamente el tener una bonita intención de quiero ser resiliente, voy a brillar de esto que me está sucediendo. No, es todo un proceso que quizá de una u otra manera lo hemos vivido, pero de una manera inconsciente, porque no tenemos presente qué es lo que tengo que hacer para ser resiliente. Ahora, otro factor muy importante es que la resiliencia no aplica igual para ti en toda situación, ni para las demás personas. Cada uno de nosotros va a reaccionar de una manera distinta dependiendo el reto que esté frente a nosotros. Puede haber retos para una persona que los libras muy fácilmente. Recuperarte de una quiebra, una quiebra financiera. Ok. Hay gente que lo puede llevar al suicidio, al decir ya, la vida no vale. Y hay muchísimas personas que dicen, no pasa nada, es dinero, vamos a volver a empezar, ya aprendí mis lecciones y va de nuevo. Entonces aquí tenemos primero que ser muy conscientes y no juzgar a la gente de cómo no puedes salir de esto. Sé resiliente, ¿no? Aparte se convirtió como en... Sí, exacto, exacto. Saca tu resiliencia. Bueno, pues no es que la saques, tenemos que aprender a estructurarla y a darnos cuenta que es un proceso. Este proceso incluye dentro de los elementos que tenemos que tener muy en cuenta, en primer lugar, la gratitud. ¿Cómo la gratitud? Sí. Tenemos que agradecer las situaciones que se nos presentan, por más difícil que pueda parecer. Porque están ahí para enseñarte algo, ¿no? Están ahí para... Hay que agradecerlas. Si nos está tocando vivir algo en la vida, hay que entender qué es lo que puedo agradecer. Y como lo he comentado en otras ocasiones, agradecer todo lo que nos gusta de nuestra vida es facilísimo. Ay, me gusta agradecer el trabajo, la familia, la abundancia. Eso es bien fácil agradecer. El reto es cuando logramos agradecer aquello que no nos gusta. Agradecer la pérdida que estamos teniendo, pero le da un sentido diferente. Y ahí entra un elemento que tiene que ver con la compasión. Y la compasión en este sentido, no de sentir lástima por mí, no. Es la compasión en donde me hago, genero esta empatía con los demás o conmigo mismo para poder pasar este proceso de ser resiliente y así entrar a un proceso de aceptación. De, ok, ya lo agradecí, siento esta compasión, esta empatía por mí, por los demás, por quien esté viviendo esta situación. Y eso me hace aceptar el hecho, la situación que estoy viviendo, para entonces poder darle un significado. Cuando un acontecimiento, acontecimiento en nuestra vida, le damos un significado, todo cambia, porque ya no lo vemos como la víctima de la vida. Ya no es, híjole, esto me sucedió porque he sido malo, porque me lo merezco, porque el karma. Todos están contra mí. No, no. Exacto. Adiós esos sentimientos. Y entonces entra esta aceptación en darle el significado a lo que está sucediendo, entendiendo que hubo un aprendizaje y que esto me va a hacer una mejor persona para entonces sí poder concluir este proceso. Y que en ocasiones la resiliencia también requiere el perdón, que es otro de los ingredientes que en ocasiones nos puede tomar. Pues mucho trabajo el poder perdonar una situación. Quizá yo cometí un error y derivado de ese error se desencadenó un acontecimiento fatal y no me lo perdono. Es muy difícil hablar de una resiliencia cuando no logro ni siquiera perdonarme el error que yo cometí. Ahora, ¿qué sucede cuando, digamos, tengo un accidente por culpa de alguien más? Y no dejo de culpar a esa persona porque derivado de eso tuve muchas complicaciones y no logro perdonar a la persona que ocasionó ese accidente. Va a ser muy difícil que podamos cerrar ese círculo de resiliencia porque seguimos con una emoción negativa enfocándola a la persona que fue responsable. Si yo de un acontecimiento logro cerrar este ciclo también perdonando a las partes que se tengan que perdonar, incluida yo mismo, va a ser mucho más factible que realmente estemos en un círculo virtuoso en donde estamos poniendo en práctica la resiliencia. Y no confundir que resiliencia es, ay, ya lo sobrepasó, ahí va, ahí la está llevando. No, ser resiliente es realmente poder mostrar nuestra mejor versión a pesar de las circunstancias. Porque no las podemos cambiar y la adversidad siempre será una constante. Lo que sí podemos cambiar es cómo reaccionamos a eso y eso lo dicen los que saben. Entonces, en resumen, a ver, Marcia, si lo entendí bien. Demanda la resiliencia como herramienta de vida, el ser responsables y conscientes de nosotros y la circunstancia para poder agradecer lo que está pasando cualquiera que esto sea. Sí. ¿No? Aparte de la gratitud tener, ¿cómo mencionaste? Compasión. Compasión, efectivamente, para resignificar la situación. Aceptarla primero. Aceptarla, resignificarla y después viene una herramienta de perdón, digamos. Sí. Respecto a la circunstancia. Algo que me encantó es que pensando en todo esto y en una frase que dijiste ahorita, no hay una sola forma de tener o de desarrollar resiliencia. Hay una, aquí en esta sala hay tres. Es correcto. Y acá en el foro hay como otras seis. Exactamente. Hay tantas formas de ser resiliente como personas. Lo que te aplica a ti, a lo mejor a mí no me funciona. El tema es encontrar tu propia fórmula. Exactamente, lo resumiste muy, muy bien. Muy bien. Muy bien, es una estrella. Sí, estrellita. Y también complementando esta parte de poder desarrollar la resiliencia, es muy importante que la gente esté consciente de que debe trabajar mucho en su inteligencia emocional. Ya lo hemos venido platicando, pero en verdad es un tema que se requiere mucha atención de poder identificar cómo me siento y en el proceso de resiliencia está perfecto sentirte abatido, triste, derrotado, sin significado. ¿Por qué? Porque de ahí puedes partir a construir. Claro. Es muy importante también en la resiliencia el apoyo social que tienes. No nos sirve el aislarnos, el decir yo funciono en solitario. No hay que buscar un soporte social que te dé esta guía, esta estructura. Trabajar mucho en las habilidades de comunicación que realmente te permitan expresar hacia los demás cuál es tu sentir y hasta contigo mismo. Que muchas veces puede ser que nada más digo, es que me siento mal. Bueno, pero ¿qué es sentirte mal? ¿A qué te lleva a sentirte mal? ¿Cómo puedes tener emociones positivas? ¿Cómo lo puedes trabajar? Y estos elementos obviamente se van construyendo y trabajando en el día a día para que cuando llega esa situación, que va a llegar, tengan la certeza que va a llegar un hecho como el que estamos describiendo en este momento, tengamos el mayor número de herramientas para poder afrontarlo y no solamente sobrepasarlo, sino realmente brillar y así como esa imagen de resiliencia que se usa mucho de la plantita saliendo del cemento, así podamos lograrlo. A pesar de todo, ser nuestra mejor versión y realmente poder florecer. Y es un proceso, ¿no? Obviamente no va a ser de la noche a la mañana que ya seamos súper resilientes. Obviamente con cada uno de los obstáculos que enfrentamos en esta vida y con el proceso que acabas de describir también, tú, mi querido Iker, pues poco a poco y forjarnos esto. Y justo, mi querida Marce, en particular, ¿algún caso donde tú hayas aplicado la resiliencia? Pues sí, digo, en la vida personal uno está aplicándola. Y a mí, por ejemplo, el tema de la pandemia sí fue un momento que marca la vida de tener que hacer cambios importantes, de inclusive cambiarme de residencia, el sacar toda una institución adelante, el tener las herramientas para lograrlo. Y sabiendo que era un reto que demandaba muchas de estas herramientas, y a la par ir lidiando, como bien decías, con pérdidas, pues de todo tipo, incluida de seres queridos. Entonces, ahí es donde realmente se muestra, pues, todo este trabajo que vienes haciendo. No estoy diciendo que ser resiliente es que, ay, ya eres muy fregón y todo es muy fácil y rápido. No, se sufre, duele, hay que vivir este proceso, pero al final el resultado puede sentirte agradecido y muy orgulloso de ver lo que está sucediendo. Perfecto, Marcia, pues siempre es un gustazo platicar contigo. Nos dejas muchas herramientas y enseñanzas prácticas para poder aplicar y empezar a desarrollar esto, que no es un botón, no es de la noche a la mañana, no es ponerse algo y ya sentirse resiliente. Ojalá fuera así. Ojalá fuera así, sencillo. Pero te digo algo, no tendría tanto sabor la vida. Exactamente. Correcto, entonces hay que irla agarrando y encontrar nuestra propia fórmula para poder desarrollar resiliencia. Marcia, muchas gracias. Gracias a ustedes.